¿Cómo resolvería usted los terrenos o lo que está pasando en este momento en las invasiones luego de las lluvias que han afectado por lo menos a unas 100 familias en la invasión Ramiro Chacón y la invasión Manuel Zelaya? ¿Cómo resolvería usted este flagelo? Mire, en primer lugar quiero decirle que cuando no hay autoridad en el municipio se hacen tantas cosas que después a la larga provocan algunos problemas a la misma autoridad, aquí hay dos vías, o usted va a desalojar a estas personas que están en la invasión o tiene la capacidad económica para poderles indemnizar o en todo caso pues darle los títulos porque creo que aquí siendo área verde del municipio es el municipio el que tiene que tomar la autoridad para poder efectuar este tipo de negociaciones pero yo creo que aquí se juega con la voluntad a veces de las personas como autoridad no se debe permitir el ingreso, no dejarlos adquirir derechos y como se lo vuelvo a repetir, si no hay capacidad financiera para poder desalojar a esta gente pues lo que tendrán que hacer es legalizarlos y ver de qué manera se les ayuda a que ellos puedan obtener la seguridad jurídica de esos terrenos ¿Pero se pueden legalizar terrenos vulnerables? Bueno, vulnerables no, pero yo entiendo que allí hay una parte de que es área verde que es un terreno de la municipalidad ¿Están a la orilla del río? Que están a la orilla del río, ya sabemos el problema que ha habido ahorita creo que en esto hay que tener seriedad, hay que tener mucha responsabilidad y hay que hablarle con mucha responsabilidad a las personas que están allí pero como se lo vuelvo a decir, permitieron que en toda la Ramiro Chacón o la invasión que se dice, hay alrededor allí de 200 familias, quizás más y que se les dejó adquirir derechos hay unas partes de esto que yo considero que no es una zona de riesgo a la orilla quebrada, si ya podemos ver lo vulnerable que es lo que la naturaleza en este momento ha hecho pero que aquí tiene que haber responsabilidad de la autoridad si son terrenos que los fue concesionado o los fue dado por la lotificadora de la Mel Zelaya Rosales esto ya en la ley está de que un 10% de los terrenos usted tiene que concederlos para áreas verdes a la municipalidad y la municipalidad es quien tiene autoridad allí pero allá andan jugando con la dignidad de todos estos hondureños de que han venido abogados de Tegucial para decirles que ellos les van a vender, que ellos les van a hacer los trámites entonces están jugando con la dignidad de estas personas y eso no puede ser Abogado, finalicemos con esto, pintemos el panorama hay algunas 40 familias que viven a la orilla del río son terrenos vulnerables la alcaldía municipal no tiene capacidad económica para indemnizarlos o trasladarlos a otro lugar más seguro y construirles viviendas ¿cuál es la decisión concreta que se debe tomar en estos momentos que el invierno continúa? Bueno, yo considero que si ellos están en una zona de alto riesgo tienen que buscarse los medios cómo sacarlos de allí porque no se puede estar jugando con la vida de las personas humanas que es el derecho más fundamental y preciado que tenemos todos los seres humanos en este caso lo que tiene que hacer allí y que creo que la municipalidad si no tengo un conocimiento aislado hay un terreno adelante allá por los llanos de Higuero, Colorado donde estas personas se pueden reubicar pero que hay que darles las condiciones sanitarias las condiciones humanas para que ellos puedan ir a habitar con dignidad a esos nuevos terrenos Si no hay capacidad económica creo que la misma autoridad municipal debe buscarse los medios los mecanismos necesarios para lograr obtener el dinero, el financiamiento para que a estas personas se les pueda ayudar porque la persona la dignidad de la persona humana es algo que nosotros tenemos que valorarlo tenemos que dignificarla y protegerla así como lo regula la Convención Americana de Derechos Humanos nuestra misma constitución y el demás estamento jurídico del derecho positivo hondureño en que tenemos que luchar y que tenemos que trabajar por tratar de resolver este tipo de problemáticas Sin indemnización no se pueden desalojar Sin indemnizarlo no se puede porque no los puede lanzar a la calle pero en esto con lío si son sectores vulnerables tienen que buscarse los medios necesarios como estas personas lograr sacarlos de allí para que ellos no puedan tener algún problema el día de mañana o en la noche con un torrencial aguacero y ellos puedan perder sus vidas el derecho a la vida es derecho fundamental que tenemos que protegerlo y al cual la autoridad está llamada a darle la protección y dignificación necesaria